y si aparte de despiezar cajones también tengo la medida de instalación de los rieles despiezar cajones de la altura interna menos la suma de todos los cajones deseados dividido los espacios libres entre ellos que normalmente es uno más respecto al número de cajones acá vemos el ejemplo que nos va a arrojar unos espacios libres entre cajón y cajón de 2.5 centímetros este es el número X, 2.5 centímetros es X esta medida X la vamos a utilizar para instalar el riel, los tornillos de los rieles en los laterales del cajón y la medida 2X, 2 veces 2.5 es la medida que vamos a utilizar para instalar los rieles en los laterales del mueble instalo el primer cajón y vuelvo y aplico la fórmula 2X en los laterales del mueble desde el cajón hacia arriba, que me va a dar esto, me va a dar más facilidad ya que voy a tener la medida exacta de instalación, por lo tanto puedo preperforar laterales del mueble y cajoneras y instalar los rieles más fácilmente, incluso sin prensas gracias